La Municipalidad de Lima realizó el inicio de la quinta fase del Plan Integral de Mejoramiento de Vías en el Cercado de Lima. Durante el desarrollo de esta fase, se ejecutarán trabajos de mantenimiento en más de 85 metros cuadrados que comprenden cinco calles del centro de la ciudad, como las avenidas Enrique Meins y Venezuela. De esta manera, los trabajos se llevarán a cabo durante 22 días y contarán con el apoyo de maquinaria especializada, como volquetes, pavimentadoras, montacargas, entre otros equipos. Finalmente, cabe señalar que estos trabajos se realizarán en horario nocturno, desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, a fin de evitar restringir el tránsito en horas de gran fluidez peatonal y vehicular.